Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Oye, mi carnalito Eri Hernández El A.U. New Jersey Y toda la nueva era En Connecticut, Johnny Martínez y la nueva era No, no puedo olvidarte Y no logro dejar el recuerdo De tu amor Tú, tu cuerpo en mi cuerpo Por momentos me siento tan triste ¿Por qué no estás aquí? Para la más conocida que famosa La carismática Fabel Que representa el Chris New York Oye nada más que cumplió Y con sentimiento y sabor Para el sentadito Beltrán Y toda la nueva era Allá en el Bronx New York Oye nada más que cumplió Oye nada más que cumplió Y toda la nueva era Y toda una nueva era Y toda la nueva era Y toda la nueva era Y puedo perderte Y hasta puedo odiarte Pero es imposible poder olvidarte No, no, no puedo olvidarte Me falta valor, mi amor Para dejarte ir Tú, no me quieres ni ver Yo sé que te cuesta Volver a mirarme otra vez No, 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 no La nueva era Póngale sabor En Brooklyn, María Torres Y si quieres, Pumbia Y si quieres, Pumbia Y si quieres, Pumbia Pumbia Pumbia